¿Ya? ¿Ya? Hola, me voy a quedar acá. Voy a poner... Te dije que me voy a quedar acá. Sí. Una vez para que se vean como se lo voy a cortar. Para que no se arrepienta. Sí, para que... Se le dieron que me voy a arrepentir. ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Qué guapo! Resalta así. Tal vez estaba escondido abajo de todo ese pelo. ¡No, no, no, no! ¡Es perenciado! Bueno, lo cumplió, digamos. ¡Reto cumplido! ¡Reto! ¡Queda más calvo! ¡Oh, Dios mío! ¡Calvo! ¡Castall! ¡Castall y más calvo! Los primeros dos comentarios... ¿Dos comentarios? ¿O cuántos? ¡Ah! ¡Ya sé! Los primeros dos comentarios les vamos a regalar dos cortes. ¡Ándale, pues! Dos calvos también. ¿También? ¿Qué número de... No, todavía no, espérate. Voy a poner a los lados, todavía te falta. Sí, mira qué broco todavía tienes. Ya lo voy a cortar. Y adiós. Para que no te arrepintiera. Ajá. Voltea. Y ya lo voy a cortar. ¡Suscríbete! ¡Aو! ¡Suscríbete! ¿Qué número de... ¡Vamos a buscar!